... Queremos informar que un día como hoy, 17 de noviembre, en la década de los 80, fue asesinado el siempre y bien recordado Jorge Salazar, mediante una celada montada en la carretera y crucero, por miembros de la Seguridad del Estado, que ahora componen la dirección de la Policía Orteísta. Según las informaciones, el asesinato de Salazar, que en ese entonces era miembro del COSEP, fue ordenada por el difunto del extinto ministro Tomás Jorge, del Ministerio del Interior, el actual jefe de la zona franca, Álvaro Baltodano, incondicional de Ortega, junto con Néstor Moncada Lau, mano derecha actualmente de Ortega. También queremos informar que en su plena juventud, un nicaragüense patriota que dijo que jamás se iría de Nicaragua, más bien se dedicó a producir sus tierras cafetaleras en su finca Santa María de Otuma, en Matagalpa, que luego le fue robada y fue convertida en casa de protocolo, donde realizaban grandes bacanales en ese tiempo. Era visitada por Tomás Jorge y todos sus cómplices, también como este de Baltodano, actualmente de la zona franca. Otra de las propiedades que le fue robada a Salazar, fue una en Managua, ocupada, habitada inmediatamente, que lo asesinaron por Joaquín Cuadra, más conocido como el General Soplete, por el saqueo que hicieron en los bancos en la década de los ochenta. Recordemos que fueron miles de millones los que se robaron de los bancos, de las reservas internacionales del Banco Central. Pues lamentablemente de nada sirvió tanto derramamiento de sangre de miles y miles de patriotas que dieron su vida por un cambio en Nicaragua. Sin embargo, hoy vemos un Cosette mangoniado, vendido a una dictadura, que no les importa la patria, mucho menos el pueblo, más que el poder y sus negocios. Y miles de miles de asesinatos, crímenes, que actualmente siguen en la unidad, y todos los que se posan en las niegles del poder. Estas son las informaciones, las señalas de la cabina central, así como suena. La corporación es la...